Bienvenidos otro día más a mi canal, mi nombre es Sofía Lara, el día de hoy les voy a tener un corte de cabello recto, como ya pueden ver en el título es con cinta adhesiva, yo creo que se preguntan como que, como que con cinta adhesiva, pero si, si se puede realizar, yo este tip lo he tenido desde hace años, de hecho mi mamá se lo inventó, nunca lo he visto en ningún lado que lo utilice, lo he buscado en Youtube, en Google, en Facebook, en todos lados, si no lo encuentro, nadie lo ha hecho y dije, aquí soy, yo lo voy a hacer, a ver que onda, a ver si les gusta, ahí me dejan en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si les sirvió, pero yo sé que les va a gustar, es súper fácil, solamente necesitan una cinta adhesiva, ponerte y ya que alguien te esté ayudando, porque tú sola no vas a poder, ahí lo van a estar viendo como lo realicé, bueno, yo no lo realicé, mi mamá fue quien lo realizó, pero quédense a ver para que vean cómo lo realizo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como pudieron ver, así es como yo me corto el cabello, la verdad es que yo ya tengo años cortándomelo así, y se los quería enseñar para que a ustedes también se les facilite, la verdad es que me facilita mucho porque yo siempre he utilizado el cabello recto, así que este tip me cae muy bien. Bueno, pues esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, si les gustó no olviden darle like, suscribiros para que sigas viendo más contenido, y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un video nuevo, así que nos vemos el próximo viernes.